¿Qué tal amigos de JugoTV? Yo soy el Capi y el día de hoy vamos a aprender un truco bastante básico de freestyle llamado Hop the World. ¡Empecemos! Para practicar este truco debemos de tener un buen dominio del balón de la siguiente manera. Una vez que tengamos el control vamos a dar un toque hacia arriba, más o menos a la altura de las rodillas y pasar el pie fuerte por encima del balón. Una vez que ya tengamos este movimiento lo que tenemos que hacer es dejar botar el balón con nuestras manos y rescatarlo haciendo el movimiento anterior. Una vez que nuestro cuerpo se haya acostumbrado a este movimiento ya podemos hacer el Hop the World. Yo te recomiendo que este truco lo hagas con las dos piernas, tanto con la izquierda como la derecha para que en un futuro hagas combos más largos. Ahora que ya dominamos las dos piernas, como les comentaba es la hora de hacer trucos. Y así de sencillo es Hop the World.